Good morning. First I was a baby, then I learned to walk. Wasn't very long before I could talk. Changes, changes all around. I've been growing without a sound. Primero fui un bebé y después caminé. Y casi enseguida empecé a hablar. Cambios, cambios alrededor. He estado creciendo sin parar. Changes, changes all around. I've been growing without a sound. Good morning. ¡Buenos días! Espero que estés fantástica. ¡Buenos días over there! ¡Buenos días! ¿Qué crees? We have a new guest today. Somebody else is helping me today. Yesterday, ayer fue mi hijo, my son, Daniel. ¿Recuerdas? No, he's Tammy, mi hija. Ella va a decirte hola. Hola, soy Tammy. My name is Tammy. Gracias, Tammy, por estar aquí con nosotros y ayudarnos. It's a very special. Te lo agradecemos mucho. Ok, vamos a empezar hoy para un ejercicio de respiración donde yo quiero que pongas tus manos en tu tummy. I want you to put your hands on your tummy. And when you inhale, you're going to make a big belly, ok? And when you exhale, you're going to make a flat belly. Cuando respires, vas a tener que tu pancita crezca y cuando saques el aire, que tu pancita se reduzca. ¿Listo? ¿Cómo te sientes? ¿Pudiste sentir? ¿Estás capaz de sentir el aire en tus manos en tus manos? ¿Sí? ¡Fantástico! Muy bien. Ok, ah, mira, aquí está muy sentadita Miss Fanny. Good morning. ¿Qué? ¿Cómo estás hoy? I'm doing fantastic. I'm just here because I know I'm going to be here, the guest for today. Hola, children. Buenos días. Hello, Big Bird. Um, good morning. I'm a little busy. What are you doing, Big Bird? I'm going to show you. Thank you. Please. Oh, you can show us. Yes, I have a harpa. Es una harpa. Y me gusta tocarla. ¿Quieres escucharlo? Yes, I'm making some music more. Oh, I'm making music. Estoy haciendo música. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. ¡Fantástico! Si quieres, practicamos en un momentito juntos, ¿ok? Yes, I'm going to continue holding in my arm my harp. Se llama arpa, harp in English, arpa en español. Es un instrumento musical muy antiguo. It's a very, very anti-old musical instrument. If you have one, enjoy it. Okay. Now, vamos a cantar una canción para que nos conectemos. We're going to sing a song that is going to connect. So many of you know this song. ¿Ok? Una, dos, tres. Somos familia en la escuela. Cuando te veo, yo soy feliz. Y cuando no, yo te recuerdo. Con cariño y amistad. Y ahora, en inglés. ¿Listos? This is your school, family. When I see you, I am so happy. But when I don't see you, I still remember you. With love, because you are my friend. ¿Te acuerdas? Do you remember we used to sing this song in the classroom? Now you can practice at home. Okay. Okay. So now, let's remember something. We got to remember. This week, well, we were talking about trying new things. But today, I want you to remember to stay safe. Quiero que te acuerdes que tienes que estar seguro. How can you be safe? ¿Cómo puedes sentirte segura? Now days, stay close to your friends. Quédate cerca de tus papás. Número uno. Stay at home. Quédate en casa. Puedes ir al party. You can go to the park, etc. Stay with your family. It's not really the time to make friends. No es el tiempo de hacer amigos. You gotta do it slowly. Tenemos que hacerlo despacito. Also, wash your hands. All the time. Y nosotros hablamos esto en el salón de lavar las manos. You wash your hands before going, before eating. You wash your hands after going to the party. You wash your hands when, if you go outside and you come inside, wash your hands. Si sales y entras, lávate las manos. Es muy importante que siempre te laves las manos. Try. Trata de no tocar tus ojos o tu nariz o tu boca con tus manos. ¿Ok? That is an important safety that we were learning. It's new for everybody. Es una, esta es una medida de seguridad que todos estamos aprendiendo. ¿Ok? Todos tenemos que hacerlo consistentemente lavarnos las manos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro money message. Oye, Tammy, cuando escriba, yo, por favor, tú me dices si se puede ver. ¿Ok? Si lo puedes ver. Ok. Gracias, Tammy. Ok, voy a escribir primero el título, el título, el título, el título. Morning message. Oh, I have such a little speech. Morning message. Can you see, Tammy? I can't see. Oh, thank you. Oh, you see an insect? It's flying around me. I cannot talk to anybody. I can't see if you want to have a conversation. Ok. M-O-R-N-I-N-G-M-E-S-S-A-G-E. ¿Otra vez? Should I do it again? Slower? Yeah. M-O-R-N-I-N-G-M-E-S-S-A-G-E. Is it good? Yeah. Tomorrow we try again. Morning message. Our message number one. Should I do a little prayer here. Is today is Wednesday. Right. Today is Wednesday. Wednesday. Yes. It's the 29th of April of the year 2020. Hoy es miércoles. Miércoles, abril 29 del año 2020. Wednesday. Miércoles. ¿Qué día es hoy? Wednesday. Miércoles. Ah, muy bien. Wednesday, miércoles. Muy bien. Now, mensaje número dos. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre a very special word. Like this. Retrieve. Retrieve. The word. Retrieve. Retrieve. Begins. With. R. La palabra recuperar, que en español es recuperar, empieza con la letra R. Ah, like Ricardo. Ah, you remember Miss Rosa, la de la cocina? Well, this is her letter. This is the letter of Miss Rosa. R. O es la letra de Ricardo, one of our classmates. Retrieve. What does it mean? This word. Let me explain it. If you lost, you want to get something out of place, inside a place, you retreat it. You take it out. It's similar to take it out. Y recuperar es lo mismo. Por ejemplo, si se te cae una piedrita o un juguetito en el agua, o sea, en un río que no es muy profundo, se cae, tu metes tu mano para recuperar tu objeto. Correcto, right? If you have a little child and you drop it accidentally in a pond, you might put your hand inside, you know, to retrieve your child from the water. That's retrieve, you can say take it out, you know, but retrieve is another word. Puedes decir sacar, correcto? Pero también recuperar es otra palabra. So, we say that today that retrieve begins with the letter R, que en español es recuperar. Empieza con la letra R. 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 Oh, let me show you. This is the uppercase. Esta es la mayúscula. This is the lowercase. Esta es la letra minúscula de R. Lowercase, uppercase R, lowercase R. Retreat begins with R. Okay? Bueno, terminamos por hoy y déjame decirte que es un día lindo, muy húmedo, pero creo que si sales a jugar en un parque con tu familia, you're going to be okay. Okay, it's a humid, hot day, it's a little wet, but if you go outside with your family to a park together, you know, it's going to be fine. Remember to wash your hands. Do you want to give us a last demonstration of the harps? Yes, here I go. Let me see some. And I go here. Oh, it's beautiful. Let me try again. Lolo, muy bien, Big Bird. Bye-bye, children. Bye-bye, friends. See you tomorrow. Bye. Bye-bye.